Esta clase es una de las clases favoritas que a mí me encanta hacer en este curso en particular, porque es una clase que viene del curso de inteligencia artificial. No se ve al mismo nivel de profundidad, por supuesto, pero esto es más que nada para darles una intuición de por qué es importante la teoría de grafos y cómo nos va a ayudar en distintos problemas de búsqueda, en particular, dentro de estructuras de grafos, en particular, que vimos en la clase antepasada, que son los árboles. Para los que no lo recuerdan, un árbol es un grafo que no tiene ciclos. Entonces tenemos que recordar, primero, un concepto importante, que eran los grafos de espacio-estado. Nosotros los vimos brevemente, hace dos clases, y dijimos que era básicamente una representación matemática de un problema de búsqueda, en donde yo tengo distintos estados y tengo caminos por los cuales voy transitando entre estos estados. Y la idea de un problema de búsqueda es encontrar un camino entre un estado inicial y un estado objetivo o un estado final. Y vamos a ir haciéndolo a través de distintas estrategias. Como les había comentado anteriormente, el mismo ejemplo, tenemos un Pac-Man. Pac-Man, en este caso, este sería el estado inicial, es cero. Y fíjense que Pac-Man ahora puede transitar hacia otros estados, pero no transita hacia cualquier estado, sino que tiene ciertas acciones que Pac-Man puede realizar y que le permiten llegar a un estado particular. Por ejemplo, si Pac-Man se va al norte, llega a este estado. Pac-Man se va hacia arriba. Si Pac-Man se va hacia el este, entonces llega a ese estado. Pac-Man no puede llegar de este estado a este estado de acá en un solo movimiento. Tiene que pasar por más de algún movimiento. Entonces, la composición de estos estados a través de estas acciones es lo que conforman un grafo de espacio-estado. ¿Cómo se relaciona esto con un grafo normal? En un grafo normal nosotros tenemos nodos y tenemos arcos. ¿Cierto? Entonces, los nodos, en este caso, son los distintos estados. Son la situación en la que está el mundo. El mundo descrito para el juego en particular o el problema en particular que nosotros estamos desarrollando. En este caso es Pac-Man comiéndose los puntos en este mapa. Por otro lado, los arcos son sucesiones. ¿Y qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Es básicamente el resultado de una acción. En matemáticas discretas vamos a escribir las sucesiones como la siguiente función. La función de sucesión es una función que va de nodos y acciones hacia nodos. Esta es la descripción formal de una función de sucesión. Nosotros con lo que vimos en teoría de Sets ya podríamos describir qué es lo que es esta función de sucesión. Esto básicamente tiene pares. Por ejemplo, N es un nodo, que en este caso es un estado. Por ejemplo, el estado S0 que teníamos acá. S0. Y nosotros acá tenemos una multiplicación. Eso significa que es el producto entre dos sets. Y el producto entre dos sets es un par de elementos en donde el primero pertenece al primer set y el segundo pertenece al segundo set. Y acá, por ejemplo, podríamos tener la acción Norte, que es esta de acá. Y el estado resultante sería, en este caso, S1. Pongámosle nombre a ese estado S1. Entonces, si yo estoy en S0 y ejecuto la acción Norte, voy a llegar a S1. Entonces, todas las combinaciones posibles de estados y acciones y al estado al que va a llegar, todo eso en conjunto es lo que describe la función de sucesión. Obviamente, en un problema de búsqueda, esta clase, estos gráficos de espacio-estado, los vamos a orientar a problemas de búsqueda, en un problema de búsqueda siempre tenemos un estado inicial y un estado objetivo al cual queremos llegar. Si no tenemos un estado objetivo, no sabemos qué es lo que estamos buscando. Y si tenemos un estado objetivo y no tenemos un estado inicial, no sabemos desde dónde partir buscar. La gracia de un grafo de espacio-estado es que cada estado ocurre solo una vez. Por ejemplo, tomemos este estado de acá. Yo puedo llegar a este estado a través de dos caminos distintos. Por ejemplo, Pac-Man se va hacia el norte, después se devuelve hacia el sur, y después vuelve a irse hacia el norte. En este caso, por este otro camino, Pac-Man se va al este, después se va de vuelta al oeste, y después se va al norte. Entonces, por estos dos caminos distintos, llegué al mismo estado. ¿Qué es lo que hacemos en un grafo de espacio-estado? El estado existe solo una vez. Entonces no vamos a duplicar estados. Esto es para los grafos de espacio-estado. El problema es que es muy difícil construir un grafo completo. ¿Por qué? Porque el grafo es demasiado grande. Imagínense que tienen este Pac-Man acá, que se ve bastante simple el ejemplo. Compárenlo con el grafo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, de un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, tienen un promedio de 8 o 10 jugadas posibles, por jugada, sin contar las jugadas del oponente. Entonces, este grafo de espacio-estado se extiende y se extiende muchísimo, y se extiende tanto, que no es capaz de un computador, no es capaz de representarlo en memoria. Necesita tanta memoria, que no puede armar este grafo de espacio-estado completo. Y esto nos pasa incluso en computadores modernos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea que tenemos dentro de esto? Vamos a crear árboles de búsqueda que van a ir expandiéndose a medida que sea necesario. No vamos a crear todo un grafo de espacio-estado de una y después encontrar la solución, sino que vamos a ir expandiendo partes de este grafo de espacio-estado, según distintas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que es un árbol de búsqueda? Conociendo lo que era un grafo de espacio-estado, tenemos en un árbol de búsqueda, tenemos la raíz de un árbol, primero, que es el estado inicial. Les había dicho que en un grafo de espacio-estado, tenemos un estado inicial y un estado final. En un árbol de búsqueda, la raíz es el estado inicial. Después tenemos, hacia abajo en el árbol, en las distintas capas que vienen hacia abajo en el árbol, tenemos los posibles futuros, o las posibles sucesiones, según las distintas acciones que yo pueda elegir. Por ejemplo, si yo estaba acá, y elegí ir al norte, entonces termino en este estado. Y así, sucesivamente, de cada uno de los estados a los que yo llegue, puedo llegar a otros estados más, dependiendo de las acciones que yo quiera realizar. Entonces, en resumen, un árbol de búsqueda es un set de planes y resultados. ¿Qué pasa si se cumple tal condición? Entonces pasa esto. Un montón de what if. En donde el estado inicial es la raíz del árbol, los hijos son los sucesores, y los nodos simbolizan estados, pero no todos simbolizan estados, sino que corresponden a planes de cómo llegar desde la raíz hasta ese estado. Y esta es una diferencia que tiene con los grafos de espacio-estado. En un grafo de espacio-estado, yo estoy en un nodo, y yo puedo haber llegado a él a través de distintos caminos. En un árbol, si yo llego a un nodo en particular, existe solamente una forma de llegar a ese nodo. Ahora vamos a ver que los árboles de búsqueda sí vamos a repetir estados, justamente para evitar problemas de concurrencia. Y para la mayoría de los problemas, al igual que los grafos de espacio-estado, no podemos construir el árbol de búsqueda completo. Por ejemplo, en ajedrez. Imagínense que yo tengo un promedio de 10 jugadas posibles dentro de cada jugada. Y un partido de ajedrez dura en promedio 40, 50 jugadas por cada jugador. Eso es un árbol de profundidad 100. Entonces tienen 10 elevado a 100 jugadas y posibles estados a los cuales ustedes pueden llegar. Y eso no entra en la memoria de ningún computador. De hecho, en el año 90 y 98, 97, algo así, el primer campeón humano que perdió contra un computador fue contra un computador que se llamaba el IBM Deep Blue. Y el IBM Deep Blue lo que hacía era calcular las jugadas con un árbol de búsqueda, pero el árbol de búsqueda tenía una profundidad de 15 jugadas. No veía más allá que 15 jugadas. En ese tiempo. Y era un computador que era del porte de un clóset. O sea, una cuestión enorme. Era el más potente que había en su época. Incluso hoy día, con todos los avances tecnológicos, no somos capaces de calcular grafos de espacio-estado o su equivalente de árboles de búsqueda de tal profundidad. Entonces, hacemos una comparación entre lo que es un grafo de espacio-estado y un árbol de búsqueda. En un grafo de espacio-estado, nosotros podemos tener ciclos. Podemos tener distintos caminos de cómo llegar de un nodo a otro. Por ejemplo, un camino en un grafo de espacio-estado puede ser este que está marcado en rojo. Este camino de acá. Y que me dice cómo llegar desde este nodo S hasta este nodo G. Entonces, en un grafo de espacio-estado, un nodo es simplemente un estado. Ahora, si yo represento este mismo camino, este mismo camino, lo represento en un árbol de búsqueda, lo tengo que ir haciendo de esta manera. Entonces, parto en S, tengo S acá. De los posibles sucesores de S, me voy a ir a D. Entonces, D que está acá. De los posibles sucesores de D, llego a E, que es este de acá, después a R, a F, y a G. Fíjense, en el árbol de búsqueda, el nodo G existe más de una vez. ¿Dónde más está el nodo G? Por ejemplo, aquí. Hay otro nodo G. Entonces, en un árbol de búsqueda, los estados sí se repiten. Pero, el nodo que está acá, este nodo G, no es solamente un estado, sino que es un camino. ¿Por qué? Porque yo, para llegar a un nodo en particular, dentro de un árbol, existe sólo un camino, desde la raíz hasta este nodo. Si existiera más de un camino, entonces no sería un árbol. Entonces, el camino es básicamente S, D, E, R, F, y G. Si yo tuviera este nodo de acá, entonces el camino sería distinto. Sería S, E, R, F, y G. Entonces, en un árbol de búsqueda, yo puedo representar un nodo, como un camino. Y este camino, es justamente, la solución que nosotros estamos buscando. Que es, cómo llegamos de un estado inicial, o, claro, de un estado inicial, a un estado objetivo. Y ahora vamos a ver, distintas, búsquedas, distintas estrategias, para hacer búsqueda en árboles. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema. Estamos, este es un mapa, de todas las ciudades en Rumania. ¿Ya? Y cada nodo, es una ciudad. Por ejemplo, tenemos nuestro nodo inicial, S0, que es una ciudad que se llama Arab, y queremos llegar a un nodo objetivo, ¿Ya? Que es, SP, que se llama, una ciudad que se llama Buccarest. Y el problema de buscar en este grafo, es cómo encuentro yo, la ruta más corta. ¿Ya? O cómo encuentro yo, una ruta, al menos, entre estas dos ciudades. Y hay distintas estrategias para hacer esto. Tenemos que recordar, que construir el árbol completo, o el grafo de espacio-estado completo, es muy caro. ¿Ya? Muy caro desde el punto de vista de, la cantidad de cálculos que yo tengo que hacer. Entonces, la estrategia que vamos a hacer, va a ser un poco más inteligente. Vamos a ir expandiendo planes potenciales, a medida que los vamos considerando. Y vamos a mantener una franja de planes parciales, o sea, una memoria, ¿Ya? Con planes parciales en construcción. Y vamos a tratar de expandir, la menor cantidad de nodos posibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos en la ciudad de Arab, y estos son todos los posibles sucesores. Entonces, los vamos a expandir. Y después, por ejemplo, decimos que partimos expandiendo por este sucesor de acá. ¿Ya? Y así podemos ir expandiendo el árbol. ¿Ya? Sin, o sea, fíjense que estamos expandiendo estos de acá, y todavía no hemos expandido estos de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ir expandiendo según una estrategia. Este que están viendo acá, este pseudocódigo, es un pseudocódigo que describe la búsqueda en árboles en general. ¿Ya? No se los voy a explicar ahora porque es un tema más avanzado, pero para quienes les interese, lo pueden leer y lo pueden aplicar también en sus proyectos. Pero las ideas importantes acá son tres. Primero, que hay una franja. Esta franja es memoria. Memoria de un computador. En el fondo es la memoria que yo voy a utilizar para guardar estados. ¿Ya? Que yo voy a ir expandiendo. Esta franja, o esa memoria, no es ilimitada. De hecho, es finita. ¿Ya? Yo no puedo usar toda la memoria que yo quiera. Porque si no, hago inmediatamente todo el grafo de espacio-estado y se acabó. ¿Ya? Pero como no me da la memoria para hacer todo eso, yo tengo que limitar esa memoria. Segunda idea importante. Expansión progresiva. ¿Ya? No voy a expandir todo al mismo tiempo. Sino que voy a ir expandiendo, de a poco, ¿Para qué? Para no utilizar mi franja, o sea, para no sobrepasar la capacidad de mi franja. Y esta expansión progresiva se realiza de acuerdo a una estrategia de exploración. ¿Ya? Y esta estrategia es la que en el fondo va a definir qué tipo de búsqueda es el que yo estoy haciendo. Todos los tipos de búsqueda, todos, tienen una franja y tienen una expansión progresiva. La única diferencia que tienen en todos estos tipos de búsqueda es justamente la estrategia con la cual yo voy explorando nodos en el árbol. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me preguntan ¿Qué nodos en la franja tengo que expandir? ¿Cuál es mi respuesta? Depende de la estrategia. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo pasamos, por ejemplo, de una búsqueda en este grafo a una búsqueda en árboles. Pero para esto vamos a introducir primero distintas estrategias. Y vamos a ver cómo esta búsqueda en este grafo lo podemos hacer a nivel de árboles. Traducirlo a árboles y hacerlo en árboles. Entonces, el primer tipo de búsqueda es el búsqueda en profundidad. ¿Ya? Depth First Search. Eso significa búsqueda en profundidad primero. ¿Ya? Y como lo ven en este dibujo, la idea de esta búsqueda es llegar lo más profundo posible lo antes posible. ¿Ya? Entonces, la estrategia en este caso, que es lo que va variando de búsqueda en búsqueda, es expandir el nodo más profundo primero. ¿Ya? Que eso es lo que significa Depth First Search. Y la implementación de esta franja es simplemente una pila LIFO. ¿Ustedes saben lo que es una pila LIFO? Levanten la mano antes de que saben lo que es una pila LIFO. ¿No? Ya. Yo les digo entonces. LIFO significa Last In Last In Último que entra el primero es salir. Tal cual. ¿Qué es lo que es? El último en entrar es el primero en salir. ¿Ya? LIFO. ¿Cómo lo hace? ¿En qué se traduce esto? ¿Ya? Tenemos este grafo de espacio-estado y tenemos este árbol de búsqueda equivalente. ¿Ya? Ambos están completamente expandidos. ¿Ya? Esto es solamente como para hacer un ejemplo. Normalmente no vamos a expandir este árbol todo completo. ¿Ya? Pero para que ustedes vean cómo se va expandiendo. Entonces, partimos con S. Este que está acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Estos tres hijos de S, que son los sucesores, entran a la franja. Entra D, entra E y entra C. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a expandir ahora? Vamos a ir, normalmente, empezamos por el hijo de la izquierda. Así que están ordenados alfabéticamente. Empezamos por el de la izquierda, que es este de acá. Entonces, entramos a D. Expandimos D. Eso significa que a la pila entra, o sea, a la franja entran todos los hijos de D. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál vamos a expandir? De toda la franja, ¿cuál vamos a expandir primero? El último que entró. ¿Cuál es el último que entró? Los hijos de D. ¿Cierto? Entonces, en este caso, vamos a partir con B. Si expandimos B, entonces agregamos a la franja el hijo de B, que es A. El sucesor de B, que es A. Entonces, ahora, cuando tenemos que expandir uno, ¿cuál vamos a expandir? El último que entró en la franja, que es A. Llegamos a A. Y dijimos, no llegamos al objetivo, que era G. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con lo que había en la franja. Después de B, que era este de acá, ¿entró en la franja? Entraron estos dos. ¿Cierto? Entonces, me tengo que devolver un paso y llego a C. Una vez que agrego C, expando C, tengo que agregar al hijo de C a la franja, que es A. Llego a A, lo expando, y veo que no es la solución que yo estaba buscando, que es el estado objetivo. Así que sigo explorando hacia el lado. Cuando se me acaba la profundidad, comienzo hacia el lado. Y así sigo con E. Ahora E, tiene los hijos H y R. Como primero, expando, con lo último que entró, parto con H. H ahora agrega a sus hijos P y Q a la franja, los expando, ambos, no llego a la solución, así que sigo hacia la derecha. Y ahí expando R, expando el hijo de R, que es el último que entró, C, A, que no me llega a la solución que yo quería, y finalmente llego a C. Y C, efectivamente, era la solución que yo estaba buscando, que es este estado objetivo C. Que lo encontré. Ahora, mirando este árbol, ¿cuál es la solución? ¿Esta es la solución más corta? No. No. ¿Cierto? No es la solución más corta. Ahora, estas son propiedades, bueno, les puedo adelantar, Depth First Search, que es DFS, es un tipo de búsqueda que te asegura de que va a encontrar una solución y la va a encontrar rápido. Pero, la solución que va a encontrar no te asegura de que sea óptima. Y este algoritmo es muy útil para ciertos problemas. Ciertos problemas, por ejemplo, en donde la optimalidad no es importante, simplemente yo necesito cualquier camino y rápido. Para este tipo de problemas, DFS funciona perfecto. Pero, ¿qué pasa si queremos encontrar la solución más corta? Efectivamente, necesitamos otra estrategia. Y esta estrategia se llama Breath First Search, o BFS, que es búsqueda en amplitud primero. que es básicamente nosotros no queremos ir en profundidad, sino que queremos ir recorriendo el árbol según los caminos más cortos posibles. Esto es una planadora. Y vamos a ir aplanando todo este árbol de búsqueda. La estrategia es distinta, cambia. Ahora es expandir el nodo más superficial primero. ¿Qué significa el nodo más superficial? El nodo más cercano a la raíz. Y la implementación de esto es una pila FIFO. ¿Qué es una pila FIFO? First in, first out. El primero en entrar es el primero en salir. Entonces, comenzamos con nuestro nodo S. Expandimos S y aparecen los tres hijos de S, que es D, E, I, P. Expandimos D y entran a la franja los hijos de D, que son estos tres. Y ahora, al momento de querer expandir el siguiente, ya no vamos a expandir este, sino que vamos a expandir el que está más cercano a la raíz, que es este. Y después este. Entonces vamos a expandir E y después vamos a expandir P. Ahora que ya expandimos todos los que están a distancia 1 de la raíz, vamos a empezar a expandir los que están a distancia 2. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué se expande E primero? No entendí. Ah, esto es porque están ordenados de manera alfabética, pero en teoría puedes expandir este o este independiente, o sea, da lo mismo cual de los dos expandes, mientras estén a la misma profundidad. Ah, ya. Ahora, normalmente, por convención, nosotros vamos a ordenar los hijos de manera alfabética, creciente. ¿Ya? Y siempre vamos a ir expandiendo de izquierda a derecha. Pero es una cuestión de convención. ¿Ya? En teoría, yo podría poner los objetos random y expandir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, da lo mismo. ¿Ya? Pero en este caso, siempre voy a expandir lo que entró primero a la fila, o sea, a la franja. En este caso, esto es lo que primero entró a la franja cuando expandí S. Entonces, me tengo que deshacer de estos tres primero para recién empezar a considerar los hijos de ellos. Y así, expandimos B, E, P, y ahora seguimos con la capa que está a distancia 2 de la raíz, que es B, y así, etc. Entonces, esto se transforma en capas de búsqueda. ¿Ya? Y las capas están definidas por la distancia a la que están del nodo que es la raíz. Entonces, si yo empiezo a buscar si yo empiezo a buscar según estas capas ¿qué solución voy a encontrar? ¿La solución 1 o la solución 2? La solución 2. La solución 2. ¿Por qué? Porque es más cercana a la raíz. Está más cerca. Y eso significa que esa va a ser la solución que encuentre esta estrategia. Ahora, esta estrategia tiene sus contras también. Esta estrategia te asegura de que es completa y es óptima. ¿Qué significa? Que sea completa, que te asegura de que va a encontrar una solución y además es óptima, que significa que te asegura que esta solución además va a ser óptima. Pero, tiene un gran pero, usa mucha memoria en la franja. La franja es muy grande y el tiempo en que se demora en recorrer todos los nodos es muy alto también. Entonces, es una solución, es una estrategia, perdón, poco eficiente, pero que te asegura de que el resultado que vas a encontrar es óptimo. ¿Qué se usa para problemas en donde yo necesito optimalidad y no me sirve cualquier solución? Entonces ahora vamos a ver una pequeña comparación en cómo se expanden los distintos nodos según las dos estrategias que acabamos de ver, que era en profundidad primero o en amplitud primero, que es DFS y BFS. Entonces, les pongo un pequeño video. ¿Ya? ¿Qué estrategia de búsqueda creen que es esto que están viendo acá? Piensen que en este caso yo tengo un estado y cada puntito es un movimiento que yo voy recorriendo hacia allá, hacia esa dirección. ¿Tengo cuatro direcciones? ¿En amplitud, Bruno? ¿Ah? ¿Sí? ¿En amplitud? En amplitud, correcto. En amplitud. ¿Cómo sé yo que es en amplitud? ¿Cómo lo lograste tú, Patricio? Básicamente, se están probando todos los caminos posibles alrededor de los nodos nuevos que van apareciendo. Exactamente. Fíjense que todos los caminos que se están generando son del mismo largo. ¿Ya? Entonces, yo empiezo a expandir el largo y probar caminos más largos, caminos más largos, caminos más largos, pero esos caminos yo los voy a probar en todas las direcciones porque no sé hacia dónde está yo que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es BFS, que es en amplitud. Y así se ve, entonces, el otro. ¿Ya? Fíjense cómo se comporta distinto. Se va solamente por una rama y se va hacia el fondo de esa rama, tratando de dar hasta que esa rama se acaba completamente. ¿Ya? Ahora, si se fijaron, ¿cuántos espas, cuántos nodos expandí yo con este? ¿Más o menos que la anterior? Menos, mucho menos. Muchos menos nodos, ¿cierto? Y eso significa que encontré la solución mucho más rápido. Ahora, fíjense en la solución en sí. ¿Es óptima en comparación con la otra? No. No, es mucho peor, ¿cierto? Porque se da unas vueltas raras, es terrible. ¿Ya? Pero encuentra una solución más rápida. Entonces, dependiendo del problema que nosotros queramos enfrentar, vamos a utilizar distintas estrategias. Y esas son las dos más básicas. Ahora vamos a agregar otra. Que es la profundización iterativa. Que es básicamente usar las ventajas de ambas. De DFS y de DFS. Entonces, la idea es usar las ventajas de espacio y de tiempo de DFS, que es muy rápido y que usa poco espacio en la franja, y utilizar las ventajas de profundidad y de optimalidad de DFS. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir, primero, lo que voy a hacer yo es hacer un DFS con una profundidad limitada. ¿Ya? Un DFS que puede llegar hasta cierta profundidad, nada más. ¿Ya? Entonces, este DFS va a recorrer muy rápido hasta esa profundidad. Si en esa profundidad no encontré solución, entonces vuelve a ejecutarlo con una profundidad mayor y después vuelve a ejecutarlo con una profundidad mayor hasta que encuentre una solución. ¿Ok? La pregunta, ¿no será demasiado ineficiente? ¿No será muy redundante? ¿No estamos haciendo exactamente lo mismo muchas veces? ¿Cierto? Es una pregunta válida. Por ejemplo, todo el recorrido que hicimos para para DFS con profundidad 2 vamos a tener que hacerlo de nuevo para DFS con profundidad 3. ¿Cierto? Y todo lo que hicimos con profundidad 3 vamos a tener que volver a recorrer todos estos estados de acá que ya los recorrimos en interacciones anteriores. ¿Cierto? Ya. La solución a esa pregunta es que la mayor cantidad de trabajo siempre ocurre en la capa más baja en la capa más alejada. Nosotros podemos asumir que ya este B de acá significa que yo tengo en promedio B acciones que yo puedo realizar. Entonces la cantidad de jugadas que yo tengo que revisar acá es B elevado a M en donde M es la M capas. ¿Ya? Entonces B elevado a M menos 1 es mucho menor que B elevado a M. ¿Ya? Entonces la mayor cantidad de trabajo siempre va a ocurrir en la última capa. Por lo tanto las capas anteriores son marginales y son ¿cuál es la palabra? Son muy rápidas de calcular. ¿Ya? Por lo tanto no es terrible para nada. ¿Ya? Y de hecho hacer esta profundización iterativa mejora el problema que tenía ambas. ¿Ya? Uno es mucho más rápido que hacer un BFS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo solo DFS. DFS con mayor profundidad con menor profundidad. Pero eso usa muy poca memoria. En vez de tener un tremendo BFS que me usa una tremenda capa de memoria. Solucioné el problema de la memoria. En términos de tiempo puede ser equivalente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo muchas veces el DFS. Ya. Ahí hay una pérdida de tiempo que el DFS era mucho más eficiente. BFS es más lento. Pero hacer muchas veces el DFS puede que sea igual de lento que hacer solo el de amplitud. Pero solucionamos el problema de DFS que era la optimalidad. Porque al estar buscando a una profundidad máxima y al ser iterativa y creciente vamos a encontrar la solución más cercana a la raíz. Pero usando memoria como DFS. Entonces esto se usa mucho por ejemplo para sistemas móviles. Por ejemplo sistemas que usan placas Arduino que tienen poca memoria per se no tienen mucha memoria para procesar cosas entonces ellos tienen que usar sistemas así que hagan el uso de memoria muy eficiente aunque pierdan un poquito de tiempo. Y ahora le vamos a introducir otra complejidad extra a estos grafos que son los costos. Nosotros habíamos visto que tenemos nodos que son los estados y tenemos acciones ahora a esas acciones ahora le vamos a asignar un costo y ustedes se van a topar con algo muy parecido a esto cuando vean modelos estocásticos. ¿Están viendo modelos estocásticos no? No, todavía no. No, profe estamos en estadística. Ah, ya, pero ya en modelos estocásticos se van a topar con esto juntado con estadística. Entonces si nosotros le asignamos un costo a las acciones el problema que tenemos con las dos estrategias anteriores es que nosotros estamos encontrando el camino más corto en términos de acciones pero no en términos del costo. ¿Qué pasa si yo quiero llegar desde este inicio a este estado objetivo pero con el menor costo posible? Da lo mismo si es que son más acciones pero que el costo sea el mínimo imposible. Entonces en este caso DFS y BFS ya no nos sirven porque esto es para cuando yo quiero llegar en el mínimo número de pasos en el mínimo número de acciones ahora yo puedo querer llegar en el mínimo costo posible y para eso vamos a introducir otra estrategia que es la de costo uniforme y la de costo uniforme básicamente la estrategia consiste en expandir el nodo más barato primero y la franja en este caso es una pila priorizada por costo se pone de costo de más chico a más alto entonces tenemos este grafo con todos los costos en donde en cada arco está el costo de transitar por ese arco digamos entonces que el estado inicial tiene un costo cero porque no hemos realizado ninguna acción entonces expandimos el nodo S y tenemos que podemos llegar a distintos nodos D, E y P con distintos costos si fijan D, S, A, B tiene un costo de 3 D, S, A, E tiene un costo de 9 y D, S, A, P tiene un costo de 1 entonces ¿qué vamos a expandir primero según esta estrategia? P ¿cierto? porque es el costo más barato expandimos P y ahora tenemos un costo acumulado de 1 y de P yo puedo llegar hasta Q pero con un costo de 15 entonces acuérdense de que un nodo en un árbol no simboliza solamente un estado sino que el camino de la raíz hasta ese estado entonces el costo asociado a este nodo es el costo desde la raíz a través de el camino que yo estoy indicando acá por eso que acá en Q hay un 16 y no un 15 15 es el costo para llegar desde P hasta Q ¿ya? y a este Q yo le estoy asignando un 16 porque ese es el costo para llegar desde S hasta Q a través a través de P ¿ya? entonces ahora tenemos tres elementos en nuestra franja este D este E y este Q ¿cuál vamos a expandir ahora? el más barato ¿cierto? que es D y ahora se nos van habilitando los hijos de D con distintos costos asociados ¿ya? fíjense tenemos costos 4, 11, 5, 9 y 16 en total vamos a expandir el costo más barato que es 4 después vamos a ir a 5 después vamos a ir a 6 y fíjense que yo me voy saltando en distintas partes del árbol ¿ya? y yo lo voy haciendo solamente por el costo acumulado creciendo ¿ya? vamos 7, 8, 9 de ese 8 acá salte hasta acá fíjense después pasamos a este 10 acá entonces ahora encontré la solución del costo más barato que es a través de este camino de acá que no es el camino más corto pero es el camino más barato fíjense que este G tiene un valor de 10 y este G de acá que era la otra forma de llegar tiene un valor mayor a 10 ¿ya? ¿por qué? porque en este R yo ya tengo un valor de 11 entonces cualquier cosa que venga dos pasos después va a ser sí o sí mayor o igual a 11 entonces la solución óptima era esta de acá y al final lo que va pasando es similar a lo que pasaba con BFS que vamos a ir armando ciertas franjas ciertas capas pero las capas acá no son por su distancia a la raíz sino que son por costo ¿ya? entonces vamos a ponerle colores a esto y decir que estos son los distintos niveles de costo entonces yo primero voy a expandir los niveles de costo más altos o sea más cercanos a la raíz más bajos en el fondo que son estos amarillos ¿ya? 1, 3, 4, 5 etcétera después vienen costos más altos que son estos de acá después vienen costos más altos todavía y etcétera así seguimos bajando y ahora les voy a mostrar un video de cómo se ve una de estas búsquedas de costo uniforme en el vacío ¿ya? ¿a qué es que parece esto? de las estrategias de las tres estrategias anteriores que vimos a la BFS a la BFS exactamente de hecho esta búsqueda de costo uniforme si todos los costos son iguales es exactamente igual a BFS ¿ya? ojo si todos los costos son iguales los costos de los arcos ¿ya? todos son iguales la estrategia es exactamente la misma es BFS ¿ya? si los costos cambian entonces yo empiezo a hacer cosas distintas entonces para mostrarles qué pasa con esto se los voy a mostrar a través de un Pac-Man ¿ya? este es un Pac-Man con costo uniforme ¿ya? ¿qué significa? que empieza a expandir todos los nodos a la misma distancia ¿ya? y como todos los costos son iguales en este caso es una estrategia BFS ¿ya? ahora les voy a poner tres videos y quiero que ustedes me digan qué tipo de búsqueda es si es BFS si es BFS o si es UCS pero ahora hay una pequeña diferencia no es pequeña una pequeña diferencia es una gran diferencia ahora tenemos aguas profundas ¿ya? hasta entonces teníamos un ladrinto con paredes negras y habían espacios celestes que era agua por el cual yo pudo transitar ahora voy a tener agua profunda y agua superficial el agua superficial es un celeste más claro el agua profunda es un azul más oscuro ¿ya? la gracia de este ejercicio es que en el agua profunda yo tengo un costo más alto de moverme ¿ya? entonces les voy a mostrar este primer video y ustedes me tienen que decir ¿qué estrategia es? ¿qué estrategia es? ¿sería USS? ¿USC? ¿seguro? fíjate que está recorriendo aguas profundas y aguas superficiales de la misma manera ¿ya? acuérdense que acá el azul profundo tiene un costo mayor por lo tanto para tener una franja del mismo costo yo debería expandir primero otras zonas con agua superficial primero ¿ya? este caso en particular corresponde a BFS en amplitud ¿ya? porque no tiene no tiene en consideración el costo ¿ya? fíjense que recorre mira ahí están recorre exactamente igual las aguas profundas como las áreas aguas no profundas ¿ya? ahora miren este ¿cuál sería ese? este sería UCS ¿ya? ¿por qué? fíjense cómo se va expandiendo ¿ya? esto se sigue expandiendo acá pero no estoy expandiendo por ejemplo este nodo ¿ya? ¿ya? todavía no estoy expandiendo este nodo que está mucho más cerca de la raíz ¿ya? ¿por qué? porque este nodo de acá tiene un costo más alto es un agua profunda por lo tanto primero voy a priorizar ¿ya? incluso acá puedo empezar a expandir algunos nodos fuera pero voy a priorizar seguir expandiendo por donde hay menos costo ¿ya? fíjense que esto no es ahora equidistante sino que yo voy priorizando lugares donde tienen menos costo ¿ya? y al final la solución a la que llegué es esta que pasa solo por aguas superficiales si se fijan en la anterior en la solución pasa por aguas profundas ¿ya? y esto es porque no tiene en consideración el costo efectivamente esta es la solución más corta ¿ya? en términos de cantidad de pasos y esto es lo que te da BFS pero en esta de acá la solución ya no es la más corta sino que es la más barata ¿ya? porque no pasa por aguas superficiales y de hecho de acá por ejemplo yo no estoy expandiendo absolutamente nada siendo que a la misma distancia tengo muchos otros no expandidos pero con aguas superficiales esto es netamente por el costo ¿ya? y finalmente tenemos DFS que no le importa nada y sigue en profundidad y termina una rama hasta donde hasta que encuentra una solución ¿ya? y si se fijan también pasa por aguas profundas eso así que eso ha sido la clase de hoy ¿ya? más corta de lo que yo pensaba que bueno y entonces mañana va a haber una ayudantía de teoría de grafos ¿ya? otra ayudantía de teoría de grafos que les va a ser muy útil para el control de dos semanas más que es a la vuelta de el primer periodo de pausa cae ¿ya? ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta clase? ¿el costo son de forma arbitraria? ¿o no? él nos dice ¿cómo yo le doy le asigno el costo? tú se lo asignas con una función específica ¿ya? los costos no son arbitrarios tú le tienes que decir los costos por ejemplo tú puedes usar un mapa de referencia y tú le dices ya el costo es la distancia entre dos ciudades y ese es el costo entonces tú usas una tabla de referencia como decir estos son los costos ¿ya? más adelante en el curso de inteligencia artificial vamos a ver el concepto de heurísticas ¿ya? que son estimaciones o sea formas de cómo estimar los costos ¿por qué? muchas veces no conocemos los costos ¿ya? entonces si podemos tener funciones que nos permitan estimar ¿ya? con una cota superior por supuesto el costo nunca podemos pasar el costo ¿cuánto creemos nosotros que es el costo de llegar a un cierto objetivo ¿ya? pero eso es materia futura así que no se preocupen de eso todavía ¿ya? pero si hay formas de resolver lo vamos a ver mucho más adelante eso pues estimados entonces nosotros nos vemos en dos semanas más para el control número dos estudian arco teoría de grafos asistan a la ayudantía de mañana ¿ya? que va a ser importante y eso que tengan un buen fin de semana una buena semana de pausa académica aprovechen de descansar ¿ya? no se relajen demasiado ya tiraditos para el fin de semana tienen que empezar a estudiar para el control pero pueden aprovechar de tomarse unos días ahí para descansar y aterrizar nuevamente sobre el planeta de la tierra eso que estén muy bien ahí eso chau 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 chau